Vivir otra etapa de tu vida no es fácil, el divorcio que siempre es una cosa negativa, es complejo, es una decisión dura. Pero yo creo que hay que hacerlo con el corazón también, es aprender de los errores y caminar. Yo tengo esa ventaja, yo tengo una buena relación con las dos personas, con las que me casé y con las que tengo hijos. Mis hijos siempre van primero, yo creo que por eso lo de la caída no lo entendí, porque los tres hijos nunca me han dejado caer, entonces no he caído aún. Cuando empezaron las audiciones de cuando los plebes empezaron a escoger a alguien, y mi mamá me la puso para que me fuera bien. ¿Te imaginaste algún día formar parte de los plebes de rancho?